Bueno, muchas gracias por esta inesperada visita de los medios de comunicación, que han sido bastante esquivos con esta candidatura, pero en fin, así es la vida, así son las grandes tareas y las grandes luchas, con todo en contra, con poco viento a favor, pero con la voluntad, con la convicción, con la certeza de que estamos haciendo historia. Nosotros insistimos, le decimos a los jóvenes, hoy día es un momento en su vida en que pueden escribir con su corazón, con su voluntad, con su determinación, una historia distinta para Chile, una historia de justicia, una historia de derechos, una historia donde nos podamos sentir que este país es nuestro, que tenemos legitimidad, que somos sujetos de derechos, que pertenecemos a esta comunidad, que somos todos los chilenos y que en tanto miembros de la comunidad tenemos el derecho a exigir participación, respeto, salarios dignos, pensiones dignas, un sistema de salud decente. Nosotros le decimos a todos esos jóvenes que quieren defender a los animales, que tienen sensibilidad y respeto por el medio ambiente y los animales, pues acá tienen una posibilidad para dar una tarea, una lucha, una defensa de los derechos de los animales. Aquí están aquellos que quieren redignificar a los pueblos Mapuche, a los pueblos originarios, a los Aymara, a los Rapanui. Nosotros, este proyecto está hecho con ellos también y para ellos. Este es un proyecto de los trabajadores. Acá nosotros hicimos el proyecto, escribimos el proyecto desde los intereses de los trabajadores. Por eso estamos hoy día, y quiero decirlo claramente, nuestra solidaridad con los trabajadores del sector público, municipal, que están en huelga y están pidiendo un 8,8% de reivindicación salarial. Respaldamos sus demandas, respaldamos sus exigencias, porque el trabajo es el que hace la riqueza, el que hace la producción en Chile y está siendo maltratado, está siendo indignificado por las prácticas antisindicales y poco respetuosas de los empresarios y del Estado. Este es un camino. Nosotros convocamos a los chilenos, convocamos a los jóvenes sobre todo, y fundamentalmente a aquellos que tienen el corazón joven y que todavía tienen esperanza y piensan que es posible construir una sociedad más justa, más digna, pues que voten por esta alternativa, los convocamos. Acá tenemos un gran camino que hacer, una gran tarea que desarrollar. Podemos hacer un Chile distinto. 40 años es demasiado. Entendemos que 40 años es demasiado y que es tiempo ya. Llegó la hora de Chile. La hora de que pongamos a caminar nuestra energía, nuestra voluntad en otra dirección. Una dirección donde nos podamos sentir parte de Chile. Ser Chile. Lo somos. Este país no es de los empresarios, pero lo han tomado los empresarios. Este país no es de Luxic, no es de Mate, no es de Angelini. Se lo han robado y nosotros tenemos que recuperarlo. Restituirlo a todos y cada uno de los chilenos. Por el futuro de Chile. Por los jóvenes. Ellos no tienen ni pueden darse el lujo de la desesperanza. Por eso decimos, acá hay que votar con esperanza. Aquí hay que votar con convicción. Aquí hay que votar como parte, como una forma de la tarea que no puede ser sustituida. En nosotros está poder cambiar esta historia. Y de eso depende de que vayamos a votar y de que marquemos preferencias electorales que nos abran los caminos del mañana y no que nos enclaustren y nos emprisionen. Nos pongan en la prisión del pasado, del miedo, de la intolerancia, de la falta de respeto, de la sociedad sin derechos, donde lo único que funciona es el lucro y el negocio capitalista. Marcel. Pese a las encuestas y los favoritismos, ¿cuál es el pronóstico que tienen hoy día ustedes? Mira, nosotros con las encuestas en la mano decimos que vamos a ganar. Porque las encuestas no son solo un dato. Hay que tomar todos los datos. ¿Y qué es lo que te dicen las encuestas? Te dicen que la gran mayoría de los jóvenes está con esta candidatura. Pero también te dicen lo siguiente. Parten de la hipótesis que no van a ir a votar. Nosotros hemos recorrido Chile, contrastamos ese dato con lo que hemos visto en las calles. Somos la única candidatura.